Bueno, pues en este contexto de la discusión sobre reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, vamos a platicar con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero lo tengo en la línea telefónica. David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Pascal. Mucho gusto de saludar. Bueno, ¿cómo ven el texto a discutir? Mira, el texto quedó muy mejorado con respecto de la iniciativa que envió el presidente 12 de diciembre del año pasado. Tiene algunos elementos clave, el tema de la rectoría del Estado, el interés superior de la niñez que ya estaba señalado desde el proyecto original, pero una precisión, por ejemplo, con respecto del mayor logro, máximo logro de aprendizaje, el tema de la formación continua de los maestros, dos cosas que fueron un gran avance con respecto de la primera versión, que los procesos de ingreso y promoción se reconoce que deben ser universales, transparentes, imparciales, es decir, no se está usando la palabra concurso y menos evaluación, pero queda claro que no es reparto de plazas, este sistema de carrera de los y las maestras, el sistema nacional de mejora educativa, y el centro ligado que tiene autonomía ya no solo financiera, sino también técnica, sino también de decisión. Entonces, el sucesor del INE tiene ampliadas, digamos, las tareas, y por el otro lado no queda limitado a ser un departamento de la FEPA. Así que se recupera la autonomía que se había perdido ahí de las universidades, y el señalamiento sobre educación inicial se incluye, además, en los transitarios, que da la responsabilidad de una estrategia nacional de primera infancia. Entonces, muy buenas noticias. Bueno, eso es lo bueno, digamos, lo que se pudo mejorar a la propuesta original del presidente López Obrador, y ¿qué dirías que es lo que aún falta o que podríamos considerar como malo desde el punto de vista de ustedes? Para nosotros todavía queda de ver, y ojalá que haya todavía en la revisión de la Cámara de Senadores, que le corresponde hacer la consulta a los diputados en el Pleno, el tema de mejorar cómo está fraseado el asunto de la inclusión educativa, que sigue estableciendo un grupo de personas vulnerables sin reconocer que la inclusión educativa tiene que ser aula por aula y que no tiene que estar ligada específicamente a las condiciones de discapacidad, es decir, hay barreras socioemocionales. En lugar de describirlo mejor, el fraseo de todo lo que sean barreras al aprendizaje y la participación, eso creemos que se puede mejorar mucho. Pero la preocupación principal está en la letra chica, los transitorios. Ahí se abren periodos de gran control de parte de organizaciones oficiales que no tienen tanto control. A ver si me explico, o sea, gran control de transparencia. Por ejemplo, dice uno de los transitorios que se suspende toda evaluación, a pesar de que ya están anunciadas las de ingreso y promoción. Entonces, eso es un error. Se le da, por ejemplo, a la Junta de Coordinación Política la capacidad de determinar los requisitos de los aspirantes a la Junta de Gobierno. Entonces, ya sabemos que los repartos entre partidos para órganos que tienen juntas de gobierno plurales, pues corre el riesgo de ser una reedición de los partidos en corto y que acaben muy mal. Y sobre todo la parte que nos preocupó mucho, en donde se dice que abrogan las leyes del INE y del servicio profesional docente. En realidad, debería haber una derogación de todos los artículos, pero no dejarnos en una especie de interreno de 180 días, en donde la CEP o los gobiernos estatales podrían dar el portazo y pasar a un montón de gente sin evaluación a las tareas docentes o cambiar algunos de los elementos clave de descripción. Entonces, la preocupación es ese periodo entre que esté la nueva ley y ya esté aprobada este cambio a la Constitución. Podría darse este fenómeno. Que se puede quedar a la discrecionalidad. Bueno, ¿sientes que les hicieron caso en algunos de los planteamientos que ustedes hicieron del 12 de diciembre para acá? Me parece que sí. Es decir, por ejemplo, el tema de como tal el reconocimiento de que el ingreso y la promoción y esas características, literalmente como las fraseamos, pues quedaron incorporadas al dictamen. También sabemos que es un gran esfuerzo de consenso entre las fuerzas políticas. Hay que reconocerle, por supuesto, a quienes estuvieron encabezando, digamos, ese esfuerzo de parte de los partidos que están en minoría, pero también hay que reconocerle a Morena, digamos, la disposición a reescribir, a revisar todas estas cosas. Sin duda, las consultas que le hicieron, esperamos que eso no fueron fundamentales. Así que es un texto mejorado, no es tan homogéneo. Es decir, se ve que hay de muchos estilos a la hora de trasear las cosas. Pero finalmente una constitución es eso. El constituyente permanente que se da el Congreso recoge la diversidad de la nación. Así que, sin que esté exactamente como nos encantara, alguno de los temas fundamentales, especialmente lo que tenía que ver con resguardar el derecho de los niños, queda a salvo en lo fundamental, ¿no? Nos gustaría que se precise mucho más este derecho al aprendizaje, no solo al ingreso y la permanencia de los niños, y tampoco de los maestros en sus normales. Esta limitación con respecto de lo que teníamos antes de garantía del aprendizaje, nos va a pegar un poco a la hora de hacerlo justiciable en tribunales, pero bueno, es una evolución de lo que pintaba a lo que resulta, y finalmente sí creo que habrá un gran espacio de consenso entre todas las fuerzas y todos los expertos. Ahora, el ver movilizados a los integrantes de la CENTE, ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Como, pues, digamos, la reedición de prácticas tradicionales? ¿O de verdad hay algo en lo que se va a discutir que a ellos les parece perjudicial de acuerdo con sus intereses? Yo creo que son dos cosas. Una, la voluntad de seguir controlando las normales y garantizar el ingreso automático. Entonces, pasa poco la venta y herencia de plazas, eso más bien pasa en las constituciones, pasa en las promociones, pero en el primer ingreso, sobre todo lo que les gustaría a las dirigencias controlar, es asegurarse de tener a los chicos de las normales listos para salir a la carretera y atravesarse, garantizándoles que, digamos, el paso por esos cuatro años de la escuela normal automáticamente les garantiza un patrimonio para su familia, ¿no? Que es como suelen plantearlo, esta visión como patrimonial del servicio público. Esa no se resisten a, no se resignan a perderla y la van a querer pelear, es lo que han dicho, ¿no? El Santiago, otro de los goceos. Y la segunda es la que tiene que ver con esta idea que tienen de estar en el apartado B del artículo 123. Nunca han dejado de estar ahí. Que haya requisitos para el ingreso no significa que les correspondan la mitad de las plazas. Entonces, siguen haciendo estos cálculos, digamos, diluvianos de antes nos repartíamos, ¿no? O sea, qué pasado tan trágico y qué tragedia que todavía no es presente. Que puedan tener eso ahí a la vista. Lo mismo que la idea de que no debe haber evaluación de parte de los expertos y que solo los maestros ellos a nivel horizontal son los únicos que pueden entender el fenómeno educativo. Eso, por supuesto, hay que reconocer que no puede hacerse solo desde los expertos, pero tampoco aceptar que solo los maestros podrían autoevaluarse y que no tiene sentido tener un sistema de registro nacional y de apoyo. Sobre todo no han visto el apoyo y en eso pues la tarea de este gobierno va a ser muy grande, ¿no? Demostrar que son distintos al sexenio pasado, ofreciendo realmente esa formación continua que los maestros necesitan. Pues muy bien, David, vamos a seguir la discusión y te agradezco mucho que hoy hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal, y así ojalá que quepa la prudencia en los maestros movilizados y que, bueno, no habiendo control de multitudes, no se preste a lastimar a alguien. La verdad es que se gana en los parlamentos, no se gana en la presión callejera. Ojalá que ahora que son en parte del gobierno la coordinadora lo entendiera. Pues ojalá que sí, ojalá que puedan expresen su punto de vista, pero primero no causen afectaciones a los ciudadanos y segundo no entorpezcan la entrada de los legisladores a San Lázaro y mucho menos los agredan. Te agradezco mucho, David. Gracias, Pascal, muchas gracias. Gracias, David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Gracias. 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 Gracias.